Ahí estuvo entonces los datos del tiempo, ustedes ya lo saben Y vamos a cambiar de tema para hablarles de lo que fue el Bolivia Moda Anoche a las 10 en punto arrancó en la Feria Exposición Y nosotros tenemos todos los detalles, veamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de sus diseños porque hubieron diferentes estilos, veamos Estuvo presente con todos los bordados a manos Y también con la participación importantísima de todas aquellas mamas que son llamadas Yaris Que vinieron para mostrarse Voltada por Ario Freire Uy, nada menos que por Ario Freire, estuvo muy bonito Y la verdad el desfile fue bárbaro, las modelos son hermosas Bueno, el estilo es súper ecléctico y como vas a decir, súper colorido y alegre Por eso también la música es así Mira, el nombre se llamaba Celestial de nuestra colección Era una colección que estaba basada en la mujer hermosa, la mujer sexy ¿Cuántos vestidos presentaron? Son 13 vestidos y bueno, estamos contentísimas de poder haberlos mostrado esta primera noche Me encantó, estoy enamorada de mi presentación Lo hice con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes Espero que les haya gustado Ya recibí un par de llamadas Ya tengo dos vestidos vendidos en mi colección La colección es una colección muy romántica Donde definitivamente hay un matrimonio, un maridaje perfecto Entre lo que es la mujer y su esencia femenina Y es por eso que aquí hay muchas flores, muchos pétalos Que envuelven sutilmente todo ese cuerpo frágil de mujer